Chiquilín Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juro que algún día A la meta llegaría y su sueldo alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más Hay veces en la vida que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día Él nació entre las montañas y juro que algún día A la meta llegaría y su sueño alcanzaría El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más El mundo te conoció como un sólido guerrero Carapaz eres capaz de ganar una vez más Carapaz eres capaz de ganar una vez más Cifra läuft.com Carapaz eres capaz de ganar una vez más Hay veces en la vida que es tan fácil que uno llora de alegría Un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueldo alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Bueno Richard, ahora sí, ¿qué significa? Este podio en París y ser el ciclista número 20 en la historia en subir a las tres grandes vueltas al podio. Bueno mira, la verdad que para mí como deportista significa muchísimo. Es una cosa muy grande que yo tal vez alguna vez soñé, de ir a participar en las tres grandes. Y no solo venir a participar, sino venir a dejar un nombre escrito. Mira, lo he logrado, lo he logrado con mucho sacrificio, mucha constancia. Entonces, significa eso, el sacrificio, el esfuerzo, las ganas. Y sobre todo del lugar de donde yo vengo es algo que nadie lo creería. Así que disfruto muchísimo porque me ha costado mucho, muchos años, mucho sacrificio. Y la verdad que, bueno, ser parte de un grupo selecto creo que nada más me queda que decir, disfrutar. Richard, ¿qué sigue para usted en su carrera? Hasta el momento no, la verdad que es... Bueno, ahora tenemos la Olimpiada, ¿no? Iremos de camino a la Olimpiada y, bueno, posiblemente la vuelta a España. El mundo te conoció como un sólido guerrero, carapaz eres capaz de ganar una vez más. Gracias. 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 Gracias.